Yo disfruto de esta vida Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay allá en el aliento Va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento Parece el alma volar, voy a pedirle a los vientos Que me eleven allá alto y me dejen un intento Yo no sufro, no se crea, mi nito no es de dolor Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color Tumakanumakare, tumakare, darum-dum-dum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Al sur, a la casa de mis abuelos. No se mete en nada, no. Me asustaste. ¿La trajiste? ¿La trajiste? ¿La trajiste? Sí. Créanlo. ¿De dónde la sacaste? La encontré hace tres días. Abajo de una roca. Era mucho más chiquito. ¿Alguien más lo sabe? El camino es peligroso, hay que pasar muchos controles. Yo la voy a llevar. No, la voy a llevar, sí. Voy a buscar las cosas y vamos. Hola. 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 Las plantas son la base de la vida en la Tierra. Gracias a ellas, podemos llamar a este planeta hogar. Cada día, cuando sale el sol, las plantas ponen en marcha un ciclo increíble, que es el motor de nuestro mundo. Un ciclo silencioso y fundamental llamado fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, las plantas usan la energía del sol para fabricar su propio alimento, a base de agua y dióxido de carbono. Luz del sol, agua y carbono convertidos en tallos, hojas, troncos, flores y frutos. Luz del sol, agua y carbono convertidos en bosques, selvas y pastizales infinitos. Cuando la fotosíntesis se detuvo, comenzó a faltar el oxígeno. La vida se hizo mucho más dura. El sol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y que todo esto estaba lleno de plantas, como en los libros. Es primavera y un grupo de bolleros cacique comienza una de las etapas más importantes de su vida. Se preparan para atraer al mundo a una nueva generación. Para construir sus nidos, usan fibras de hoja de palmera. Durante días, tejen las fibras una por una. Formando asombrosos nidos colgantes que protegen a los pichones de las tormentas de los predadores. Para ellos, las plantas son su mundo. El árbol que sostiene sus nidos. Las fibras de palmera, que a lo largo de millones de años aprendieron a tejer. Muchas otras aves también necesitan de las plantas para construir sus nidos. Las fibras de palmera, que a lo largo de millones de años aprendieron a tejer. Las plantas, las plantas pueden ser su fortaleza. Eringium. La fortaleza de las ranas. Sus espinas, las protegen de los predadores. Y el agua que se acumula en sus hojas, las mantiene frescas. Para muchas ranas, esta planta es su hogar. La tierra. ¿Qué es lo que se da, eh? Estamos buscando a Marcantia. Acá no vive ninguna Marcantia. Por favor, venimos de muy lejos. Déjenos pasar. Es urgente, en serio. ¿Qué estás entendiendo? Por favor, mira, mira, mira. ¿Eso es de verdad? ¿Cómo vas a sacar eso? ¿Qué tienes en la cabeza? Nosotros no sabemos quién es él. ¿Y eso es el de...? Marcantia los espera abajo. Marcantia pide que le esperen. Marcantia pide que le esperen. Marcantia pide que le esperen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo puedo creer. Tenemos que ponernos a trabajar ya. ¿Alguien más sabe de esto? No. Tenemos que identificarlo. Las plantas nos cautivaron. Desde siempre. Muchas personas que convivieron con las plantas dedicaron su vida a investigarlas. Emprendían largas expediciones en las que recolectaban todo tipo de especies que identificaban, clasificaban, estudiaban. En esa época, la ilustración botánica cumplía un rol fundamental porque se ocupaba de retratar a cada especie. Esa disciplina se volvió una tradición que continuó por muchos años. Humboldt, Bonplan, Ángel Lulio Cabrera fueron algunos de los botánicos más importantes. Recorrieron el mundo, descubrieron especies únicas, les dieron nombre y produjeron un conocimiento muy valioso. Ese conocimiento fue lo único que sobrevivió a la terrible extinción de las plantas. Es esta, Scutia buxifolia. Sí, es un coronillo. Era un árbol muy importante, un árbol nodriza. Ves, esta es la mariposa bandera, bandera argentina. Toda su vida dependía del coronillo. ponía los huevos sobre sus hojas y las orugas y las orugas pasaban toda su vida alimentándose del coronillo. era una relación maravillosa. pero cuando desapareció el coronillo se extinguió la mariposa. Tenés que llevar este brote con urgencia al vivero. Es un refugio clandestino de personas que como yo no perdieron la esperanza de germinar alguna semilla. ¿Cómo llegamos ahí? De acá son cuatro días a pie. No confíes en nadie. Vamos, no hay tiempo que perder. Muchas gracias. Quiero darte algo. Esto lo hizo mi bisabuela. Ella conoció a las plantas. Te va a cuidar. Sos nuestra única esperanza. Ay, qué presión. Si hay algo que las plantas le dan a nuestro mundo es comida. Y nadie lo sabe mejor que los colibríes. Los amantes de las flores. Su alimento favorito es el néctar. Un líquido dulce y lleno de energía que solo producen las plantas. Los colibríes evolucionaron junto a las plantas especializándose tanto que cada detalle de su cuerpo y hasta su forma de volar refleja su relación con ellas. Gracias a la fotosíntesis las plantas son la base de las cadenas alimentarias. Todos los seres vivos dependemos directa o indirectamente del alimento que ellas ofrecen. Cuando las plantas comenzaron a secarse los animales empezaron a morir. sin néctar sin hojas sin frutos ni semillas las cadenas alimentarias se rompieron. Si este brote sobrevive quizás dejemos de alimentarnos de latas sin sabor. Si este brote llega al vivero y crece quizás haya una esperanza. quizás ¿Cuál es el lugar? Sí. ¿Cuál es el lugar? Quizás hay unaeta. ¿Estás seguro que estés el camino? Sí, sí, para que es más rápido. Sí, sí, sí. Creo que desde acá se ve el vivero. Sí debemos estar a unas seis horas, más o menos. Bueno, sigamos. No, pará, 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 pará. Descansemos. Descansemos y vamos. Bueno. Un rato. ¿Qué es eso? Tranquila, tranquila, no pasa nada, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, tranquila. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quedé quieto. ¡Quieta! ¡Quieta, está matado! ¡Dámelo, dámelo, 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 no te queda otra, ya está, dámelo. ¡Dámelo! ¡Para, para, para, para! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No hagas estupideces! ¡Para, para, para! No, 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 no hagas estupideces. No hagas estupideces. ¡Para, para, para! No. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Para, para, para, para! No disparen, no disparen. ¡Volvimos a la camioneta! ¡Volvimos! 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 Yo habito toda esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Música 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 Música